Gitarra buen personaje, bueno hay que ver, se viene Baraka, ha cambiado Baraka a Fenix, ha cambiado, claro, acá tiene el equipo Gitarra Jax y Baraka Sidax Si, si, el equipo que ha optado Fenix para esta noche, sale directamente ahí, bien buen castigo ahí, ¿no? de Baru Gitarra ha sacado 400 de daño, ¿no? casi 45 16, bueno con ese MP Jump, mete el Throw, uh buen dedo anti-aerio, no, correcta el dedo ahí con el cabrón Buen dedo, ¿no? buena confirmación con el gancho Tremendo el dedo, ¿no? Sigue ahí, ahora sigue la presión La skin está buenísima, si, si, es verdad, la skin de ese quitar está buena, la negra también está buena, ¿no? Ah, bueno, ya termina confirmado Manu, tiene excelente quitar a Manu, no Mete el D4, interrumpe ahí el back 3, mete el dedo para salir de la esquina Fenix, buena apertura con el back 3 Ahora sí, termina confirmando, ahí con el Cyrex Me parece que gasta una barra, ¿no? igual buena defensa del Overhead, deporte Manu Para safe, para el cameo Se como la Sly, ahora sí, ay, suelta, te cubrí, no termina, conecta ahí Fenix Buena presión A ver si se quema el Fatal, ¿no? A ver qué hace Manu Sí, se quema todo, ¿no? Jesús Coreano, como tal hermano, bienvenido al stream Boludo, de repente los Copax se me hace que mete acá Manu, ¿no? No, Mexley Adator, bienvenido al stream, mi amigo Mexley Adator, la gente de México, me van a ver A Jesus, tal vez, un bonito comeback A Jesús, ahí, que tal, el primo de Fenix, está ahí, jugando Bueno, tal vez de la pelea, ¿no? Tiene ahí Bueno, seguro, esta vez le castiga el golpe alto, mismo Manu Buen castigo 400 de daño, ¿no? Ya tiene el corner Tengo que hacer el Baraka, meter el D4 Salta para atrás Manu Va a conectar el Overhead Ahora sí, bueno por otro con el Low Ah, y dropea, American Reset Bueno, está despeando ese Baraka, ¿no? Va con el Overhead ahora D3, confirmando ahí, ¿no? Con el Special Uy, y Cross Up con el Overhead Buena Buena Armour, ahí está en Diablo Con ese Baraka Quiere meter el puntito Cierra el gap Por ahí queda Manu Intestablemente Proyectiles Está pidiendo Más proyectiles Está tratando de ver cómo hace para llegar ese Baraka, ¿no? Se está comiendo todos los abanicos y quitara Y viene el segundo golpe del piso Y se la lleva ahí Con el Jax Muy molesto, boludo De ese Jax Dale, que se puede Dice el All-Bot-Vikiró Ahí me parece que había una especie de tibak, ¿no? De fuerte de Félix Está tratando de ver cómo juegues Se quita el Baru Sí, sí, vos sabés que no le has pegado al Jax Entonces, bueno, pira de vuelta Se vuelve el piso El in-bloqueable Bueno Mira la confirmación de Manu Interrupción de ese overhead Bueno, antiguo Con los malabares, Manu Este D4 queda lejos Se va por... Ah, el guitarra me parece que el tibak vive por ese lado Sí, sí, igual está manteniendo la ventaja Baru Está atento, está sólido Y este será... No, le ha pegado justito al Jax Pero nada que hacer con ese juego de guitarra Muy comp... Pero bueno, está bien ahí le pones el Baraka Vamos, Camelay, todo apoyándole al equipo de Jinseng Aquí se ha de vuelta el Soreo Vamos, hasta Ryan, ¿no? Que le apoyándole al Baraka, ¿no? Interes, mira cómo no tienen gente ahí, Fenix Bien breakeado Se gasta, se quema las barras Igual ya se ve como que 39 daños, ¿no? Claro, es verdad, acá la gente está apoyándole al Baraka Pero bueno, Manu tiene la ventaja ahora Se come el Slider Jax Buen uso de los medios Y se pone el FT Point Acá, nuestro querido amigo Manu, ¿no? Bienvenido en Lauta Linkin Park Amigo, bienvenido en el Spring Noctum también Se picaron los FT ¿Cómo van? Esto lo es siempre el Lacta Por ahora, lleva la ventaja Manu Y Fenix no le puede encontrar a la vuelta A esta pelea Uy, Malater ¿Cómo van a Malater? Apagame, le dice el otro Se quema la barra con el Slider Va con el Soreo Gracias a la Spacier No, ahí de lejos Se come el Sweep Está jugando la B Ahí está, dice ahora la Quintara Y esta va a ser Rota para Manu, amigo La primera, primer puntito de la noche Para ese, ¿verdad? Para el equipo Sí, Lukan Sí, Lukan acá Sí, Lukan Cal, el Manu Contra Manu Apaga el Troll Ya directamente Viene con agua de fuego Vale, ahí está la patada Igual, buen castigo, ¿no? Le da el Troll Ahí, Manu Sí, te lo meto como, ¿no? Lo está guiando ahí Mete el T3 Poco el F4 Otra lectura de Troll ¿Confirma? No, pero deja el setup, ¿no? Asegure con ese cameo Ahí se la juega con el árbol No castiga el Troll Cal Cal el Manu Ahí ahora se va con la presión ahí Manu Ar Este es el T3 El T3 El T4 No termina de castiga Todo lo está aprovechando ahí El castigo, ¿no? Así que mete el Tarmor Y pone la primera ronda ahí Para Manu Vamos, Manu Pierdes vos Pierdes mi familia Ahí, si no, vamos Eso Tener cuidado, ¿no? Le está pedido presión ahí Al compañero Quita la top tier Posiblemente, ¿no? Después de lo que se ha visto Ahí como lo ha usado Este Spaisal Es que es buen personaje Me quita la Vos fijate el dale Los combos Los medios Los abaricos Capaz que no es tan fuerte El zoneo Pero Bien usado Puede controlar bastante bien Los espacios, ¿no? Sí, sí, es buen personaje Dejame ver este El D1 ahí Imblogeable Buena No termina de confirmar Ahora sí Buena Stagger Confirma ahí Con el Un lado Para que No quiero recibir daño Ay, vos Sáquen tiene que usar Fatal, amigo ¿No? Sí Para tratar de matarlo Sí, lo deja Lo emparejo bastante Y es más Que no sé si lo mata ¿No? No sé si lo mata No, lo deja Con un pixel De vida No No Veremos No Bueno Con el combat No 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 Manu es de SP casi Manu, sí Manu, aquí está Si, Manu está hace rato Claro Manu estaba hace rato Yo Roto para ter Mete los de 1 Bloquear Inbloqueable Bajana, quiero jugar Efermida 9 9 9 Contra quien el peor Bueno Va con el back 3 No, no, termina Cero la rota Ahora sí No, no, termina No, no, termina 1 0 Por ahora, ¿no? Va con el desoneo Abanicos Lo de el que era aplicado Va con el desoneo Traean Bueno, se va a safe Con el cabello De dos salvajes De dos salvajes No de parte de mal Bueno, a ver Va a safe De vuelta con el Jax Buen cross up No termina de confirmar Pero le deja el setup Aaaaaaa Pero bueno El setup hace eso, ¿no? Lo obliga a saltar al rival Y confiar en el aire Tremenda rota de esta guitarra Apeco para que tiene algo Bueno, empieza con los proyectiles, ¿no? Se quema la barra Pero lo recupera Mete el D2 salvajes Barbo ahí Mete el D3 Ahora cae el Manu Ah Ah Se ha apretado, a ver Viene ahí el Jax Uh, buen sweep Sigue con la presión Interrumpe con el 1-2 Que en el reactivismo Voluca en 6 frames Se quema la barra Para tratar de hacer más daño Para caer el sombrero Ya está sin barra Ahora cae el Manu Pero tiene fatal load, ¿no? Lo que sí, bueno Manu R tiene acá las 3 barras Bueno, otra dena en el aire Por el tiro aéreo Por ambos lados Mmm, está en zona de chip damage Se regala Y con el D2 se la cierra Manu, hay que se pone... 2-0 arriba Y FT point, ¿no? Para Manu Si, buen gancho, bueno, tío Buen castigo Bueno, entregar Ah, le interrumpe el abonico A ver si confio con el troll Por ahí queda Manu No quiere recibir daño Proyectile Tiene ahí el flash block Le quema el proyectil No Lo deja quieto ahí con ese favor 1 Adelante y cuadra No lo deja hacer Jajaja Bueno, veste el D1 No te lo voy a confirmar Que a ver Claro, el general lo va a llevar Ahí, pero tiene que confirmar Para aprovechar el gancho Que a ver Que lo que está haciendo ahora La guitarra de Manu R Perdón, el Inbloqueable El Zorreo El Zetup El Jax ahí Mirad, ahí Los grones ahí Y se la llevo Manu R 3-0 Y Mancuso Bienvenido al stream Es buen esto Es buen esto No, Tania Real bolesta, amigo Tania es... Bien bolesta ¿Quién está jugando con Tania? Glassman Bueno Lo que pasa es que es verdad También... Hay que ver... Hay que ver que hace Manu No, Manu tiene... Es verdad Sí, igual Tania El equipo fuerte Tania Gol Es justamente Quiero que tiene que ver Tania Gol Claro, gracias Equipo fuerte Sí, igual está jugando bien Manu Toda bien Porque juega bien Manu Es verdad Pero bueno Interrumpe bien ahí No, va en el corner Bueno, Stagger Lo agarre 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 para adelante Claro, tiene que tratar de salir de la gira justamente De verdad Usa la armadura Y el Jax ahí para confirmar exactamente Ahí están los baricos Y sigue por ahí Lo que vale, conviene Manu Justamente No tengo el abarico No tengo la distancia Si, de verdad Confirmación Ah, y dropea Clansman Ahí va con el setup Que no le ha pegado Ahí le ha pegado Ahí le ha pegado Se va el Jax Si, está como mucho más efectivo Ahora, no? Clansman Mete el parry Wake up Ahí la armadura Está buena Está buena Ahí, eh Está buena Está buena Está buena Bien, buen atentario Anubis Bienvenido Maximo Ahí también La guante Clansman No, mira como era peor el gorro Ja ja Se ha puesto linda la pelea, ¿no? Quema la barra Ahí, pues si era mayor el golpe Bien colabórico Bueno, le castiga ahí Lo espera Manu Inteligente Más paciente Si, el tema es que quita la verdad Confirma un combo Saca, mira 400 Lo ha sacado Uy, lectura de grab de Manu No castiga con el salto Lo respeto esta vez Perfecto Bueno, uso la armadura Y hasta la sierra Si, si, si Si Manu que está jugando muy bien Bueno Bueno, vamos a la pelea Evo, Kitana Que se ha pedido Un saludo para todos Y toda la producción Dice, Tesflor Ahí le van a saludos a los chicos Ahí está, Tesflor Están, los chicos Trabajan para acá Bueno, ya ha pasado ahí Convertido a los cowboy No, el Clansman Buen throw Buen back throw Convertido Proyectil ahí Que buena barra Amplifica No, lo baja del aire Ahí con ese Abanico Radean los golpes Siguen presionando la guitarra Puede confirm A este va a ayudar No, caen Forma Interrumpe muy bien ahí Manu Voy a save Con el Goro Si Si viene la setup hay no mete el draw, sale del corner ahí Klazman tiene el corner de vuelta, Rai Dance, buen draw, la se gana el corner ahí Manu deja el Jax, lo obliga a Saltai para su zarabánico Rai Natla haciendo el aguante a Tania, pero bueno esta ronda se lo tengo llevando de vuelta Manu Ark por esa quitara, pero 2 a 0, tremendo si siento Manu bien, esta bueno el realizado, gracias por ese follow Damian, bienvenido Damian vamos con el bidante Brown, igual de Brown, a ver si mete el gol ahí Klazman no como van ahora, por ahora va a ganar 2 a 0 Manu esta ronda, 2 a 0 en general, ahí los camellos en el chat no este Damian es 290512, capaz que hemos conocido el otro es 280 claro, este tiene mas numeritos, bueno mientras lo vemos Manu que ya esta confirmado ahí en el corner no, ahora si sale Klazman, esta el Jax ahí con ganas de pegar al piso, perfecto Gresetiel neutral, ahora si castiga bien Manu, se pone en FT point Manu arriba 2 a 0, ronda complicada no, para Klazman a ver si sumo un puntito, tiene que tragar a esta vano abanico, sale de la presión bueno ahí el uso del Jax, igual de todas formas buen árbol ahí de parte Klazman va con los medios ante el general Zhao, siguen presionando ahí Manu esta jugando el safe no, los ambos Flyers ahora no, esta empezando a presionar un poquito va Manu ah no conecte ese Overhead, ah tampoco conecte el salto ahora si no, tiene el Confirm tiene una barra para hacer mas daño luego le mete una patada de 3 buena apertura y esta la puede hacer ahora si la hace bien no? se guarda la barra Manu, bien, bien, bien ahí se esta sumando no? bueno sale ahí con ese especial del corner ayy lo espera muy bien paciente ahí Klazman castiga el Armor, buen castigo, el Overhead el ultimo hit del String, bueno ahora tiene la apertura ahí Manu que pasa Kratos, nunca es tarde amigo, no ha llegado tarde acaba ha llegado justito, bien en la mitad del String bueno, falta todavía, así no decimos 2 a 0 van 2 peleas uy que buena confirmación ahí de Klazman ahí bien, bien brequeado por Manu, no tiene que recibir daño toma un poco de soleo tiene una rock el Tremor otro abarico, paga abarico apertura con los medios ya lo deja el Jax, lo vive asaltado trae a los hits buen throw de Manu y esta la sierra la ronda, si, gasta la barra y Tera esta fuerte y se pone 3 a 0 llevándose el puntito hoy Manu, GG que buena que esta Kitana que fuerte que esta Kitana con esa skin la verdad que si, no prácticamente dale 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 dale, yo te ayudo ahí Rafa lo hacemos tranquilo si quieres yo me estaba mañana a la tarde justamente a la siesta, bueno si mañana es feriado acá en Argentina si hermano, tenés que venir tenés que venir no hace falta, hay gololo no? hay grande gololo tirando ahí el máximo ese jersey jugando del otro equipo dice, mmmm ahora con eso sin dele entonces no? Mancusito, ahí le saludo Diego ya estamos viendo que tiene un poquitito más de ventaja ahí Maximus que es la Sindel equipo fuerte no? Sindel con un lado buena buen throw tech le le grab no lo puede meter en el corner sale con ahí con el combo si igual ha salido bien con la especie al ese no? buen anterior queda safe ahí con el cameo si? la presión no? toca los botones ahí Manu gana de mano gana de mano con el imbloqueable ahí Maximus buenos proyectiles aéreos son el fatal los dos tiene que tener cuidado no? hay algún error acá puede ser la partida buen proyectil tengo una barra está derradando la vía con el chipeo ahora si le dejan son el setup no obliga a saltar ahí justamente me alegra dice jersey bendy bro eh? es para... jugar con el jersey jajaja igual buen soneo no? porque ahora quitana dejo a ver su 40 daño ahí y... pasa que tiene web medio digamos quitada es buen pj te digo bueno lo esquiva bien con el vuelo castiga bien por ahí queda instantáneamente Manu está evaliendo los proyectiles esta jersey se queda gris uuuh interrumpe el salto con el medio bueno we have a los dos vamos player queda safe ahí con el jacks bien ahí el proyectiles se queda con ventaja de frame ahora si conecta bien deja los setup sale Manu ahí directamente con el special yo juego con cambios inútiles para si deltis jajaja no jugué ayer soy hoy no? bueno me parece que esta es come back efectivamente por ahí va el fatal blow lo ha pescado lo ha pescado lo ha pescado primer puntito para... Manu, esta cuanto en agregado, que cosa va a hacer, falta más eagles, es verdad, la verdad no se viste el gopi faker buen confirmo ahí de Manu para que todavía queda un jce, igual de todas formas, queda en esta ronda la primera, va llevando Manu hay, convierte pero no confirma bueno, buen uso del setup, overhead low, siempre queda instantáneamente Manu, no quiere recibir daño, igual es de vida trae el zoneo, recibo el carmeo, el projective, full stream, que da parte de Maximus activando bien ahí el zoneo, gradean, está tratando de degradarle vida, zona fatal low, Manu puede ser una confirmación justamente de esta full stream gitana, para el fetal fatal ay, pero está la pesca, igual puede punish de parte de Maximus bueno, no sé, un punish, directamente ha confirmado tiene el corner, tiene la ventaja, hay que aprovecharla, tiene flash block, no recibe daño hay, no logro, casi ha llegado el todo Manu de todas formas queda safe, hay que aprovecharla trata de pescarlo con los medios va con el setup, el bloqueable meto el D4, se come el hit del Jax ahora tiene la ventaja Maximus, tiene que aprovecharla full frame, hay, no llega a conectar, ahora si, no teniendo el combo empujar el KB en el juego holde ahí el sombrero delay, throw buen delay esperado que se cierre la defensa quiere tratar de ganar ventaja de vida ahí Manu, por el zoneo empareja las cosas y Jax queda safe bueno, no lo deja avanzar si, conecta al medio perfecto perfecto, tremendo tremendo antiderio ahí con el aburico si, buen predict ha parecido bien ahí el salto aburicos aburicos los mind game ahí con el predictile ese kill bienvenido de la stream roto amigo moderador más roto de todo uy, mirá buena configuración corta ahí el los strings si, está bastante pareja la pelea no, muy medida muy medida, está tratando de dar la defensa si, directamente el solar con la defensa no, ahí no lo quiero recibir presión Manu, mantiene la ventaja de vida conecta bien ahí el vuelo ay bien ahí bien ahí full strings queda safe apertura muy rápido con ese medio lo medio más rápido de lo este de la parte de Manu si, este lo deja en zona de chip damage ahí con el imbloqueable y el setup, otra vez no te olvides de cerrar la ronda vos fijate que ese setup lo viene usado muy bien ahí para cerrar la ronda si, porque todavía está vivo no, 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 tiene chance todavía no postales a Sindel tiene ahí los tiburones ahí en la cancha trae a los proyectiles se gana la barra Manu buen armor de aéreo no quiere que se le ponga presiones a Sindel de Maxi abanico gana, quema el proyectil ahí corre la barra otro proyectil aéreo de parte de Maxi está midiendo no, quema otra barra quiere tratar de emparejar las cosas ay, conecta pero no confirma no, no termina de confirmar todo bueno, pega el golpe del imbloqueable se va el Jax arbor de parte, esta vez castiga todo no deja que pegue el imbloqueable muy bien Maxi con esta no puede breakar justamente porque se ha ido el cabello ay, dropea le cuesta ese drop va, no tiene cambia para prolificar tampoco que va a barra no llega el throw with punish ya tiene cargado no, tiene cargado el breaker lo aprovecha todavía no esta definida la ronda paciencia, buen flash block no recibe chip damage doble flash block ahí no, de parte de Panu está tratando de recibir chip damage no, ahora la que tiene la ventaja y la que hace de spacing Maximus buen salto al proyectil interrump el medio en el D hay lectura el throw de Manu que lo castiga con el salto y esta rota para Barron bueno la mande es la distancia gana en el air to air no termina de confiar en todo pero si mete el abanico de beauty buen abanico si, si es verdad pero bueno eh la verdad que eh podrás mantener el abanico exactamente si, el grito también ha costado ahí el drop no de todas formas buen árbol ahora sale el corner buen launcher ahí de anterior no? te vendo segunda confirmación que va a pasar más rayo va la presión Rugea ahí esa Sindel de corner a corner buen buen salto cancelando el vuelo ahora si con delay abre la defensa puede breakar no? puede breakar si pues Maxi esta ahora leveleando amigo no? esta tratando de meter el puntito que si favorablemente se lo lleva ahí Maximo que esta rugeando ahí esta rugeando se le ha pegado lo lleva de corner a corner uy lectura de throw Maximo esta empezando a ponerse en punto set up launche ahí la opción del salto ay dropea pero de todas formas ese avance ese avance para atrás hace que tenga ese wish punish mucha ventaja de vida set up de vuelta va directamente con el full string que hace bueno respeta esta bien también tiene la ventaja de vida puede respetar buen uso del árbol no? empieza a sacar ventaja no tiene breaker Banu se ven los staggers back throw no? gane 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 cancela buena defensa en esta de Banu que confirma y veamos si mete el fatal blow no amigo no entra ah y pega el Jax nooo el plus frame y la patada voladora hace que Maximo se ponga 2 a 1 amigo eh termina confirmando ahí tremendo Maximo que ronda que bien interesante el DFT claro va 2 a 1 va 2 a 1 que llegan 3 pas 2 a 1 esta vez tiene la chance Maximo que esta vez tiene el castigo ahí Banu que hace ese daño con ese Jax lleva las barras con 340 daño si lindo daño con guitarra buen castigo no? sabe que tiene la ventaja de vida así que va tranquilamente el zoneo que le degrada un poquito más bien flash block no recibe damage maxi se come los saltos y el setup inbloqueable degrada vida zona de chip damage esta jugando al megaman maxi en este momento no? esquivando todo lo que se ve en el cabello pero bueno ronda para el manual y FTPoing ya esquivan de sesoneo excesivo no? de parte de Manu se ha enojado se ha enojado se ha enojado tendría hablado ahí de esa guitarra pero se come el ultimo hit ahora se va a calentar progrid low otro progrid low tradean ventaja de vida para la cindel de raxi ahora amplifica la barra para quemar el progrid pero esta bien no? esta vez confirma el golpe el grito vuelve al tradean nunca vi tantos abanicos en mi vida la verdad que ni lo comia movia tantos abanicos no? jajaja vamos a ponerlo comia por por esto uy el sweep que no llega proyectil otro proyectil aereo ventaja de vida para maxi en esta y ahora ves buen árbol tiene que ganar esta ronda y el proyectil low hace que se ponga ronda por ronda ahora se emparejan las cosas mmm veamos que pasa buen uso ahi de los medios no? usa bien parece que ese standing 4 quitan el plus frame no? lo aprovecha bien manu ahora si va con los setups taimea de vuelta el segundo salto esta vez se come el tallo seguro el bloqueable ah! no conecta a todo maximo esta bien por las dudas andas preparando el tema de loco mía uy de terro razona amigo ya no va gracias por ese follow gama sama bienvenida del stream esta llevando la ventaja de mi equipo smk y si viene snake no? la ultima pichita ahi de ginseng veamos como va este no? ahora si vamos a la pelea vamos a los bife bueno si Javik lo tiene ahi Snake 2 tremendo Javik amigo bueno aprovecha ahi el árbol se castiga el white cap esta leyendo basicamente todo no? parece que lo tiene estudiado lo ha manejado a su manera no? el final boss exactamente si jodras igual todos jugan muy bien pero aca snake tiene que remontar no? como van? 4 a 0 por hora en general no? se toma el dual pero ya esta snake 2 en cancha pero puede tener la misión ahi vamos a ver que hace Manu bien breakado quiere salir al corner se come el grab sale del corner pero sigue la presión ahi es Javik que termina dropeando tiene un poco de zoneo tiene el escudo de sub 0 que le puede favorecer no? ahi para lo abanico y esta lo lleva a snake oh primer puntito no? poniendo ahi a snake no? los tiburones bueno veamos que hace Manu contra ese Javi esta complicado snake no? manejando ahi ese personaje ya recibe los proyectiles ahi no termina con esta trae a proyectiles en el medio abanico mantiene ahí la paciencia ahora bien buen flash block que bien ese roll amigo de reacción trabajando ya esta empezando a mantener control ahí con ese boost el sub 0 no recibe daño ahí del toreo ahora si otro proyectil va buen throw se parte de Manu deja el Jax no pega esa distancia igual tiene el proyectil el cameo buena confirmación este hermano no? que viene a empezar a buscar la presión mete el front throw casi igual de vida no? mmmm un salto bueno el first block ese que lo trae en el bloque por el tema del damage ah mete el sweep ah me parece que hay un error de streak anti-aero con el proyectil bien breakado por Manu tiene ventaja de vida igual Wispune no se anticipa ahí con ese golpe y le damos la bienvenida a Oscar ahí del stream a Oscar los fatal points no se que son los fatal points boludo tremendo combo ahí de Snake el corner ventaja de vida para Snake ventaja de vida para Snake no no se que esta pasando ahí no te lo aseguro de todo ahí termina confirmando ahora que rompe armadura ahí en Manu y se acaba el tanqueo y bienvenido a Yarko ahí al stream ahí uy mete el sweep bueno mete la confirmación ahí Manu lindo daño no? 440 daño aaaay apertura ahí con el low sale del corner ahí Snake está endiablado ese Javi lo digo lo va a stafat muy bien Snake le está anotando las opciones los wake up pulperación tiene que ver que hace Baru no le logra saltar ahí en back 2 forward 2 si no me equivoco aaaay le pega al Jax cobra Jax le lleva el sweep apertura y esta es run up para Snake boludo que se pone en FTP quiere meter la el reverse ahí Snake buen confirm que va la Barra wake up de parte de Manu que está con bastante vida Snake en esta buen throw back throw ahí de parte de Manu no se retire va directamente con la presión full streak tiene ya casi zona de bueno el salto de Manu que convierte un poquito de daño ahí con ese Jax otra vez cobra el Jax el D1 ya está en zona chip damage ahí Manu y si se lo lleva Snake 2 a esta ronda que se pone 4 a 1 en el general con ese Javik tremenda ronda de Snake acá le sorprenden a él lo que no se quema el pueblo que no se quema el pueblo bueno si viene Baraka Kano ¿no? de parte de Nemesis ya está presionando Snake puro String burrón permadura Iván bien ha sido metido en daño ay no había termina conectado bueno otra vez lo que hay que pasa el todo si si igual daño son buenas personas nada más que me los piden bien como un personaje bajo bien Iván ahí Nemesis pero la verdad K-Mine adivina jajaja también uso Scorpion si uso Scorpion pero también hago usuario con otras personas el Reptil también por ahí pero ando practicando varios para ver con cual me quedo fuerte para ver con cual me quedo fuerte con el escape en el Reptil juego bastante en este bueno otra vez buen dedo ahí aparte del Snake el D4 claro es bloque al over el Snake roto buen backthrow y se pone el RON de arriba ahí el Snake donde se está ahí Yujinko hablando de Yujinko ya vamos a hacer torneo de Oli Yujinko no? bueno se viene Tania de parte de Nemesis no? 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 ah bueno ah bueno ah bueno no pero que va a pasar mucho bueno el Nemesis me mantiene en el corner ahora one flash block no recibe damage buena apertura del Nemesis mantiene el corner en el corner esta potente esta Tania con el Tick Throw de Nemesis Ameri lo tengo a ver por uno de plan lo tropea gana el corner de vuelta la diepлаг no se mueren NEI NO FLOVE BLOCK jajajajja no se mueren cuando cuando haces flow oflock no recibis daño te escribes como ti revet bro que pasa silent bienvenido silent a la stream otro flow oflock, esta loco los flow oflock de nake esta haciendo que tenga menos daño no reduce el daño con block ok revet la pelea dale silent no igual creo que vamos a hacer 5x5 porque pico visita mañana seguro ah yo no he prendido porque no hay internet ni internet todo el día creo no a la noche me ha vuelto con las dos y media por ahí hay nemesis dropea come el overhead buen flash block la loco los flash block de nake buen roll nooo no pega el proyectil mañana acaba que estoy jugando yo dani ah yo mañana juego loco igual si quieres te lo ve youtube tengo algunos videos jugando mañana juego en otro canal yo pero ya me estas jugando con el canal tambien si 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 se vejo acá el seguramente no igual hay unos videos ahí no que lo vea el que lo vea el que lo deduzca el eh escucha estan iguales de vida te digo acá no 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 me si meta el de uno bueno que tiene fatal blow no buen flash block tal que los flogs de nake amigo metes el fatal y se la llegas eh tremendo come back boludo los flash block de nake estan siendo muy 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 buen ustedes son tops en argentina en argentina hay varios que son muy buenos jugadores Yo soy el mejor vival Bueno, Nemesis está de acá, me mete el pulito Ya va a llegar, ya va a llegar el momento de gantan Vuelo lo que es grande, vuelo lo amigo, gracias mi compañero Solid Snake Está sólido el Snake ahora Uy, trae a Snake Arbor Sí, igual acá se pone el F10 point ahí de Snake Está complicado ese Havik Va, muy bien el Snake también, ese es el tema, ¿no? Muy bien Nemesis, busca el Arbor Ahora sí, ¿no? El primo de Balater debes... Kavik, ¿ah? Claro, regoma, gracias, claro Claro Yo soy el top 1 en banqueo, dice la música Sí, la cabeza Sí, la cabeza Bueno, está medio parejo la cosa ahora, solo que tiene pata el Blob a Snake Quiere tener la apertura con el Low Mete el salto, confirma Y esto se pone... Ronda para Snake Rueve el dolor Dice para hacer que es el Profe de Necess Nooo, Javi Javi que mal personaje Ahí está Ahí está la pata del P5 Si, guarda con Snake que está muy sólido, amigo, eh Está muy sólido Está muy sólido Está muy sólido de Snake ¿Sabes lo que jugarás? Por el pasado Ahí está King Dio Se viene, se viene la pelea Entre Jedi y Snake Down Viene ahí la block, ¿no? del Jedi, que se la sabe Vamos, Camello, pueden ver en el chat Buen throw, ¿no? Ya empezó con el back throw Confirma ahí con el full low Bala, full presión ese Lukan Buen uso del power 4 Toneo, power, ok Lukan, sí Pero acá Lukan es el... Dios, mira lo más... Claro Claro Pero más... Claro, ¿eh? le pasan los poderes, amigo ¿Qué es Camello? dice El Camello acá le dicen los chicos al equipo, ¿no? A Jinsei, los chicos Y nosotros le decimos Camello otra cosa Los Camellos bailan de los viernes por la noche ahí No se salen a pasear Bien ahí, con la presión, gracias por ese follow take GG Se gana el corner ahí, Snake Voy miti Mete el D1 Reversal grab de parte de Snake Quiero tratar de chispear con ese Lukan Y no sé qué ha pasado ahí ese teleport Para la ayuda Jedi pone el primer rondo Mete el D3 Yo solo lo repito y se llama Pero sirve para explicar también Para la gente que lo sabe Noooo El Lady Boa Ahí va con la presión Mete el Troll Otra configuración ahí con el Kung Lao Si presionan de ese Lukan ahí, ¿no? Está en Diablo A ver y mete las patadas Viene ahí breakeado por parte del Snake Mete el D1 Es distinto acá Es distinto, la hace distinto Viene ahí los proyectiles Está atrás hace poco de zoneo ahí el Havik, el Snake Con la combinación Mete ahí el Back Throw de vuelta Confirma ahí con el Back Go No Safe Jump Sigue la presión al favor 4 Se come el Overhead Otro Grab más Y esta la va a cerrar con el Cable Que va a dar una Primera puntito para Jedi Ahí está la Brutality Hay que ver que te espero Para regularse Si, si le he pensado No, pero ¿sabes qué pasa? Si no te puede querer subir los videos El YouTube es... Acá, acá te hace el anuncio Te advierto, te digo Bueno, confirmó bien ahí, ¿no? Sea Opat Es exactamente como se daba Pago la presión Interrumpe ahí ese proyectil Otro D1 Si eso me preguntan La música de fondo Pasa que si dejo la música de fondo Después si lo querés subir los videos a YouTube Tienes problema con el copyright Pero ya... Acá no En YouTube sí, ya... Más probable Aunque creo que hay una Teche Para que suene la música Y después se me quede grabada O sea, y si viene la música del video Ya la voy a ver cómo es Hay una Teche No sé si le gasta el Fata Ah no, sí Va a poner 30 de daño No, obliga a acabar la barra Braykea a Snake No quiero recibir todo el daño Bueno, le puso el recurso De parte de Jedi Gata para los proyectiles Mete el sweep Estunea Front throw Bueno, no es Estunea Lo tira al piso, ¿no? Gana el knockdown Y después el throw de Mitty Throw para adelante, ¿no? Engañándolo Tremendo amague El Naked Dog Lo obliga a tirarle los proyectiles a Ario Claro, claro, claro Voy a Shadricks Ahí tomando Bueno, esos los proyectiles Ahí está Apertura ahí Con el Boomer and Need Bueno Puñetazo el hack, ¿no? Toma nata ¿Ah? No es verdad, Frank Victor Me parece que no lo ha tocado Jedi No, pero mete el de 3 A puntita Quiere meter el throw Pago los Stagger Mete el sweep Ahí... Ah, buena confirmación Ahí, ¿no? De parte de... De Havik Ahí de Snake Ahora sí, después Blue Frame Mete el throw Wind Punish De parte del Havik Snake Está empezando a... Tratar de cerrar la ronda Mete el de 1 Front throw, no Back throw Vamos los camellos ahí en el chat La confirmación de Jedi ahí, ¿no? Save jump Throw, otro throw va Ahora está haciendo un loopeo ahí Tremendo Vortex De Jedi en esta En el corner Otro throw va, que esta vez no te queda Fue a save Otro throw va No, los loopeos que está matando acá Jedi, amigo, no La confirmación Por ahí quedas Quedas sin barra Espera el cabalón Ahhhh No le dio No le dio No le dio Le cae Si le ha adivinado el sejil alto Snake Espera, rapidísima Full Jimmy Tremendo Tremendo Torrego, amigo Alto poder Alto nivel Alto nivel ¡Uh! lectura de throw Gonzalo, bienvenido al stream empieza ahí tratando de absorber los proyectiles el Dukan se come el Overhead ahí del cabaleón se juega por Overhead Snake mete el sweep, le pega al cabaleón juega safe ahí con el... un lado esta hora uy presión con el juego a 4 le agarró Nivo, bienvenido a Nivo al stream ahí pega el proyectil, mete el sweep deja que se mueva, ahora si buena continuación veamos que opciones le da no se interrumpe bien Snake se están dando con todas de oro bueno están tratando de salir beneficiado ahí con el zoneo Snake se están degradando la vida con el zoneo, buen uso ahí del disparo aéreo mete el sweep, queda en plus viene el respeto de Snake ya tiene de vuelta a cargar el cabaleón, viene la postura de Jake para poderle sin proyectiles cada vez block y castigo no la sale a todo a Jedi coban esos game, están en Diablo 4 del general este este está el cuarto, el quinto jugador del equipo de Jinsei Jedi está haciendo frame con ese lugar mete el D3 estunea va por los delay mete otra vez sweep apertura ahí, perfecto el juego de Jimmy buen side switch, lo va a llevar al corner tiene que aprovechar la ventaja de la posición blue frame back throw confirmando con el cameo bien breakeado no quiere entrar en esa zona le vuelto a Snake por el tiro de parte de Jedi por el 4, D1 delay, interrumpe, back 2 conecta y esta la cierra a Jedi se está poniendo 2 a 1 está bueno está bueno no cambiaron la frente alta rodeas el Johnny, no chequeas creo que no, creo que no creo que no, creo que no creo que no, creo que no no, no, pero los wallaces están bien digamos no, no lo han tocado Johnny bueno, pero está bien o sea sigue siendo el dueño del brushdown y del game bueno, ahí está el zoneo ya del Jedi guardra el zoneo con lugar deja ahí activo el torero no, pero los nerds que han hecho también ha hecho eso, tío es que pasa que ahora se viene la EVO tampoco pueden tocar mucho ahí vamos bueno bastante ventaja de vida ahora sí si, por eso te digo indefendible los wavos en vez de tirarte los puchillos tiene que tirar la bola de caro claro, claro, sigue siendo por eso te digo o sea, está bien el que sea alto pero sigue siendo los vivos, claro bueno Jedi, acá está el diablado 43 daño 15 para Jedi castiga el Millenar no tiene para Breaker Snake y bueno se lo lleva el Jedi con este Lucas al FT GG boludo ¡Gracias!